Bienvenidos a todos un nuevo video tutorial de DemonFast Bueno en esta oportunidad vengo a enseñarles como desactivar las actualizaciones automáticas en las versiones de Windows 10 Bueno para empezar voy a decirles que esto funciona en las versiones anteriores de Windows Aunque en las versiones anteriores de Windows se podía desactivarlo desde el panel de control Ibas a sistema de seguridad y aquí te salían las opciones de actualización Pero ahora el Windows Update se encuentra en la configuración de Windows, actualización y seguridad Pero aquí no te sale ninguna opción para desactivar las actualizaciones automáticas Entonces que es lo que se debe hacer Y debo decir que de nuevo esto funciona para las versiones anteriores de Windows Y también debo decirles que el dueño de Windows en una conferencia de prensa dijo Que para las versiones piratas iba a llegar una sorpresita Que era esto y aparte otras cosas más Pero me enfoco en esto Escondió la activación y desactivación manual de las actualizaciones automáticas Bueno como encontramos esto Vamos a ir a ejecutar con Windows R O también pueden ir a darle a inicio Escriben ejecutar Y entran Van a ir a service.mx Y van a entrar Ahora Van a irse hasta el final Y van a ir a Windows Update En esta parte Yo lo tengo desactivado Porque ya lo había desactivado Pero en el de ustedes va a estar en Automático Automático Nada más Y ustedes van a darle a deshabilitar Y le van a dar a aplicar Y aceptar Ahora para que esto funcione Le van a tener que reiniciar el sistema Debo decirles que Para las versiones piratas Esto va a funcionar durante 6 meses, 4 meses Luego de eso Windows Manda unas actualizaciones forzosas En las que se verifica Si es que el sistema Si es que los Windows Update Está desactivado Y esto lo hace Porque cuando tú desactivas los Windows Update Ellos no pueden mandar archivos Para saber si tu sistema operativo es pirata Y si amigo Ellos saben cuando tu sistema operativo es pirata Ahora lo que ustedes tienen que hacer es esto Pero tienen que fijarse cada 4 meses Cada 6 meses Cuando ellos hacen actualizaciones forzosas Bueno espero que les haya gustado Y la única manera de decirles que me apoyen Es que entren a mi nueva página oficial De Windows Update.club Y nada más Espero que se suscriban Nos vemos en el siguiente video Vlogs gameplays Y el tutorial que hagan Nos vemos en el siguiente video Chau chau